¡Oh! Aprieta. Así, Darcy, perfecto. Ahora aprieta los hombros contra tus manos nuevamente. Sí, sí, más fuerte. Oh, sí, Darcy, eres buena. Muy bien, eres muy buena. He practicado mucho con mi cuerpo de perrito. Muy bien. Leslie es una amiga nueva a quien conocimos en Miami. Ella tiene los pies sobre la tierra, es divertida. Organizó unos ejercicios de pilates para nosotras. Todos se ven muy bien en Miami, con un excelente estado físico, así que no le tengo miedo a ejercitarme. Tengo que destacar. Aprieta. Abre las piernas. ¡Oh, wow! Ahora tú, Leslie. Muy bien. Flexiona tus piernas. Esto es muy sexy. Llévatras al centro. Hacía bastante que no me ejercitaba. Creo que nunca antes me había abierto tanto de piernas. Casi se siente como dar a luz. Me remonté a mis clases para ello. ¡A sentir el anillo de fuego! Cuando veo a Darcy hacer esto, parece que estuviera en trabajo de parto. Es muy fácil. Muy bien, mantén el pulso mientras aprietas esos abdominales. Ya casi. Tres, dos, uno. ¡Listo! Bien. Eso estuvo... Vi las estrellas. Estuvo fabuloso. Sí. Estoy cansada. Sí. Uf. Me intriga saber sobre tu cita. Fue una experiencia, sin dudas. No había hablado con Leslie desde que conocí al amigo de ella, quien me presentó. Así que tenemos mucho de qué hablar. Bueno, cuéntame. Quiero saber todo. Mike dio todo de sí. Fuimos a un restaurante cinco estrellas. Él me halagó mucho. No paraba de hablar, así que tuve que escucharlo bastante. Pero de todas formas, no sé, estuvo escribiéndome... ¿Qué te dijo? Muchas cosas. ¿Cómo qué? Mensajes largos. Déjame ver esos mensajes. Míralos. Son muchos. Sí, son muchos. Él estuvo amable. Sí. Oh, guau. Sí. Hay cuatro párrafos enormes y un gracias. Lo sé. Sí. 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 Sí, le gustas mucho. Sí. Sí. Oh, mira esto. Posdata no te besará el c***, aunque me encantaría. Ja, ja, ja. Guau. Sí. Mike estuvo escribiéndome mucho, enviándome mensajes extraños. En realidad me está texteando, sexteando. Eso es raro y no me parece atractivo. Me parece incómodo. Es algo que me echa mucho hacia atrás. Cuando Georgie y yo nos escribíamos, nos mandábamos cosas muy explícitas. Eso era un verdadero sexteo. Eso es muy fuerte. Es muy fuerte. Sí. No me parece que podamos formar una pareja. Bueno, lamento que no te haya gustado uno de mis amigos. Ah. Aunque... Sí. Lo entiendo después de haber leído esos mensajes. Se pasó un poco de la raya, no lo sé. No quiero ser grosera ni desilusionarlo, pero tampoco quiero que esto avance. Tal vez deberíamos llamarlo, tú llamarlo, para cortar en buenos términos. Sí. Uf. Ojalá pudiera hacerle ghosting, o como sea que los jóvenes lo llamen hoy. Pero sé que lo correcto es llamarlo para hablar con él respetuosamente. Y que sepa cómo me siento. Aquí vamos. Puedes hacerlo. Hola, hermosa. Hola, May. ¿Cómo estás? Bien, bien. Solo quería decirte... ¿Recibiste mi mensaje de texto? Quería agradecerte por el tiempo y la experiencia que compartimos. Pero creo... Sabes, tú irradias una cierta afabilidad que me encanta. Sí, sin duda sentí una buena conexión contigo. Siento que seríamos grandes amigos y... De bendición. Cuando conoces a alguien habitualmente piensas en lo tonta que es la otra persona. Sí, sí, es mi... Sin embargo, cuando te conocí, solo vinieron pensamientos maravillosos a mi mente. Sí, pero siento que estamos en un nivel de amigos. Es lo que siento personalmente. Así que... Yo... Está bien. Eres muy dulce. Gracias por tu tiempo. Que disfrutes el resto de tu día. Tú también, preciosa. Muy bien. Disfruté mucho hablar contigo. Yo también. Cuídate. Guau. No lo sé. Es un buen tipo. Me siento mal. Un buen tipo. Sí. Es un buen tipo. No quiero desilusionarlo, pero tengo que enfocarme en lo que quiero. Me alegra hablar aclarado las cosas, pero me siento un poco desanimada. Claro que no me hace estar entusiasmada para ponerme de novia. Me preocupa que encontrar el amor y enamorarme sean mucho más difícil de lo esperado. You could be famous, something from the center of my heart. Qué bonito. Sí. Hola. Hola. ¿Cómo están? ¿Mesa para dos? Sí. Gracias. Esta soy yo junto a la playa. Con Stacy no hablamos mucho desde nuestra pelea en la fiesta. Aunque nos reconciliamos, sigo dolida por algunas de las cosas que dijo. Así que haré mi mejor esfuerzo para no dejar que ninguno de esos sentimientos refloten. Porque tengo que darle grandes noticias sobre House of Eleven. Elijo postre helado. Algo dietético y saludable. Sí. Recibes toda la acción en casa. Pediré el burrito de Ocean Drive. Tengo ganas de uno grande. Hace un tiempo que no lo tengo. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Has estado comiendo tu burrito? Ahora quiero comer una chica. Maldición, alguien está adorable hoy. Sí, déjame decirte que Miami está encantándome. Tuve clases de pilates, estuve saliendo, tuve una cita. ¿Hubo química? La pasamos bien, pero no sentí esa chispa. La cita con Mike fue un fiasco. Es un buen partido. Se trata de un empresario exitoso. Inténtelo de nuevo. Quiero sentir un hormigueo abajo. ¿No lo sentiste? No, abajo no. Tenemos mucho de qué hablar. Claro que sí. Esto es sobre otro asunto. Se llegó a un primer acuerdo con House of Eleven. Me puse en contacto con Johnny Mac, el dueño de Impossible Picks. Nos llevamos bien. Es un tipo agradable. Le vendí la idea de la alta costura femenina. Y le propuso una colaboración especial con su tienda. Él quiere que le presentemos solo algunas ideas exclusivas. Él tiene la mejor selección de zapatillas y prendas deportivas. Stacy, este tipo vale más de un millón de dólares solo en ropa. ¿Entiendes eso? Probablemente más que eso. Sí. Stacy y yo estamos entusiasmadas con esta potencial colaboración. Johnny logró expandir su empresa hasta que esta llegó a ser la tienda de ropa y zapatillas número uno. Entonces, si nos ayuda, podría llevarnos a otro nivel. Lo que haremos es un plan de acción. Llamaremos a la oficina y delegaremos tareas a todos. Para empezar, creo que tenemos que entender su sector demográfico, el cual abarca mujeres de entre 18 y 40 años. Así que tenemos que enfocarnos en las mallas, trajes de baño, los sostenes. Veremos. Él tendrá la última palabra, ya que es el comprador. Tenemos que determinar qué vamos a presentarle. Sí, no tenemos mucho tiempo. Armar el discurso de ventas nos tomará semanas y si él lo acepta, esperamos contar con un mes de trabajo para llegar a tiempo al verano, es mucha presión. Sí. Mucho estrés. Sabemos cuánto significa esta marca para nosotras. Es nuestro bebé, no tenemos margen para arruinar esta... Así es, somos luchadoras, esto es por Michael. La idea es que nuestra familia y otras personas se vean inspiradas por lo que hacemos, haciéndola sentirse bien. Nunca hay que bajar los brazos. No hay que bajarlos, no. Michael nunca se dio por vencido cuando luchaba por su vida. Fue la persona más fuerte que conocimos. House of Eleven fue creada en honor a nuestro hermano Michael, que murió de un cáncer raro, el sarcoma de Edwin. Él nació el 11 de mayo y murió el 11 de julio. Asumimos estos riesgos e intentamos renovar a House of Eleven para que vuelva a las tiendas por él. Su fallecimiento... Él era fuerte y nunca se dio por vencido. Queremos emular su fuerza, poder y amor. Este es el legado de nuestro hermano. Así que no podemos fracasar. Te amamos, Michael. Sé que él está observando. Siento su presencia. Lo siento cada día. Él está aquí. Sí. Siento su presencia. No podemos fracasar. 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 No podemos fracasar.